La vida es lo que pasa mientras estamos haciendo planes. Te amo desde el principio de tu vida, hasta el final de tu historia. Grupo Marier, empresa productora de momentos extraordinarios, presenta. Grupo Marier, empresa productora de momentos extraordinarios. Grupo Marier, empresa productora de momentos blossoms. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí Neste que yo Grupo María Expertos en producción de eventos extraordinarios ¡Gracias!